A ritmo de bailes típicos, integrantes de las oficinas descentralizadas de la OMP salieron a las calles para informar a la población sobre cómo votar en la segunda elección presidencial. Dentro de este pasacalle, donde participaron los distritos integrantes de la ODP-1, se informó que se continúa con las capacitaciones de los miembros de mesa, los cuales se extenderá hasta el 29 de mayo. Además, respecto a la entrega de credenciales a los miembros de mesa, Alvarado informó que se tiene un avance considerable. Alvarado informó que el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía están garantizados para las elecciones del 5 de junio. Ya con toda la fuerza, con la Policía Nacional y ya hemos quedado ya finiquitados todo esto, la medida de seguridad en todos los locales, en los distritos ya están dados.